hola amigos se me hace youtube voy a hacer la torla sin fin por dos décimas vez bien le di a la equis mismo y después de cargar me vi un jugador que no me dejaba torres y torres tradicional ahora me meto en sin fin y después de esta queda que me había confundido como dije toca casi que que como me ha dicho uno de del link del internet bueno en los comentarios que le pongan resistente que ya me opuse porque le podría haber puesto uno de estos dos como me ha dicho por me pongo resistente como es la torre sin fin operaciones especiales hollywood y matrona pues me voy a poner matrona que no me ha puesto el oponente uno le alfay como es la torre sin fin pues sin resistente es resistente ayy ya la fue otra vez quona ch anlaté causas ayy ya la fría otra vez con chica walk ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si era mesal Pa' el pa' abajo Pa' mi pa' el cuadrado Pa' el pa' abajo No me ha salido yo otra vez He conseguido un poco de un objetivo Ahora la cuarta oponente es Débora Mira quién habla, boca gusano No me ha salido Para los movimientos Si hacer círculo y a mí no me salgo Y a la X Para si la X Cómo canta, no? No me ha salido A ver si era mesal Pa' ella, pa' abajo Pa' mi paella cuadrada Eh, a la mierda Y yo, por qué no me sale De premio me han dado 62 monedas Ahora el quinto oponente es Reptile Fragil Dile adiós a tus dientes Me gustan las presas fieras Dile adiós a tus dientes Dile adiós a tus dientes Dile adiós a tus dientes Pobre ¡Suscríbete! Eh, a ver si ahora me sale con... Pa' él, pa' abajo, pa' mi cuadra Bien, Tom Ahora sí Ahora ya es el oponente Slime Espera, Cassandra Cage No te emociones tanto Tienes el encanto de tu padre Round 1, fight ¡Suscríbete! 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 el segundo era cerca para abajo para él para abajo para mis hijos para abajo para él bien el de la foto los dos premios moneda y un logo para tribu el séptimo oponente desierto me gusta no ser una papelera pues muere round one a ver si lo he hecho to es difícil y para abajo él es uno pero eso hay que cogerlo en el lado y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Cassie! ¡Suscríbete! ¡Faction Kill! Eh... Ya vamos por Predator, el noveno oponente... ¡Suscríbete! ¡¿Qué coño?! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Fight! Si no la te... ...ma cosa con la battle... ...la equis... ... mail no se pone pero si no la tema o si si la bala no le da un puñetazo lo ves si no se que es lo que hace mas es un brutaaliti ab eee siedaki brutaaliti deponebrenntu a valiant le voy a traer un santo de oponente vale otra vez el segundo bueno ya vamos por el décimo oponente que es Kotaikan esta es la que nos parece que es Kotaikan está bien se los 2 se los 2 y se los 3 se los 2 se los 3 se los 2 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Esto se va a poder feo! ¡Ah! ¡Era Brutality! ¡Eaah! ¡Una Mena! Ya el undécimo oponente sucede. ¿Dónde están tus compañeros? Un gran error de juicio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me ha salido bien. Ya el duodécimo oponente Elma Con el tras El calme si creo que ¡Vamos a ver, niña, estúpida! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Ya que tenemos! ¡Round 1! ¡Suscríbete! ¡Hm! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Suscríbete! ahora que en el decimotor ser no lloran ¡Suscríbete! 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 esta jefa tal y tierra para abajo para abajo para mi país y no más salir ya el décimo cuarto ponente se parece tanto a su madre que te den asqueroso seguro que gritas como ella también 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 9 9 9 10 10 9 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 14 15 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 17 20 18 19 20 19 19 18 20 20 ¡Gracias! Eh, a ver Ahora si me sale Para abajo, para abajo, para mi pues Bien Me tenía que poner un poco más lejos para no pegar Ya la décima sexta oponente Tal Señorita Cage ¿Luchas con esa ropa? ¿Será la pena descomponer esa cara? Round 1 ¡Fuera! ¡Se connectivity! ¡No, John! ¡No, John! ¡Fuera! ¡No, John! ¡Claro! ¡Halo! No, John! ¡No, John! No, John! eh me mató la primera vez eh me mató la ¡Suscríbete! 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 Toda bien Eh, y conseguí otro poco de objetivos Ahora cura el 17º oponente ¡Búscate el puño! ¡Suscríbete! ¡Nos습니다! Primera B Ot Cover it Eee... Erdettimo shettimo me ogan Y conseguí otro casi Un objetivo completo He ganado a 16 Y he conseguido El otro objetivo de Tor Bueno Después De casi que hay tocas Ya que brinque Eee... No sé Cua queréis Que traje Podéis decirme El que os guste Yo creo que Es gracioso es decir El que queráis Bueno Si os ha gustado el vídeo Pues dale me gusta y comentar Y si queréis ver más vídeos de mi canal Suscribid Adiós